Un programa denominado Levantemos tu Pyme, que lo que busca es ir en ayuda y apoyo de estos emprendedores para que puedan volver a ponerse de pie, para que puedan seguir realizando sus actividades productivas, para que puedan seguir creando empleos, agregando valor, generando oportunidades. Este programa Levantemos tu Pyme va a beneficiar a cerca de 6.800 micro, pequeñas y medianas empresas que sufrieron en carne propia los efectos de esta brutal ola de delincuencia, vandalismo y destrucción. ¿En qué consiste el programa Levantemos tu Pyme? Se basa en siete pilares.